Bueno, es para cantar de todos, los quiero escuchar cantar, ¿cómo la dicen? Quiero emborrachar mi corazón, para tu dolor, te vas a poder cumplir, va, no lo te escucho. Y aquí rezo, ¿para qué? Adorrarás mi corazón, de los besos de otro amor, si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre vida? Y aquí rezo, ¿para qué? Adorás mi corazón, para tu dolor, te vas a poder cumplir, va, no lo te escucho. Y aquí rezo, ¿para qué? Adorás mi corazón, para tu dolor, te vas a poder cumplir, va, no lo te escucho. Adorás mi corazón, para tu dolor, te vas a poder cumplir, va, no lo te escucho. Adorás mi corazón, para tu dolor, te vas a poder cumplir, va, no lo te escucho. Adorás mi corazón, para tu dolor, te vas a poder cumplir, va, no lo te escucho. Adorás mi corazón, para tu dolor, te vas a poder cumplir, va, no lo te escucho. Adorás mi corazón, para tu dolor, te vas a poder cumplir, va, no lo te escucho. Adorás mi corazón, para tu dolor, te vas a poder cumplir, va, no lo te escucho. Ahora, vamos a escuchar su risa loca, detenir un coño a todo un fuego, tu respiración. Ahora, vamos a escuchar su risa loca, detenir un coño a todo un fuego, tu respiración. Desde tu triste soledad, me levantaré las grosas muletas, llenir un invento.